Ya dio inicio el proceso de remodelación de la cancha del Estadio Cuscatlán, esto a raíz del deterioro del sistema de drenajes del Coloso de Montserrat. Las obras dieron comienzo con la remoción de la grama y la capa de tierra que le sigue. El trabajo en los drenajes era necesario, pues en gran parte de la cancha se encontraban obstruidos los flujos de agua y aunque hay una buena parte avanzada, era indispensable abarcar un área mayor para evitar futuros inconvenientes. Las principales dificultades del proceso se suscitaron a la hora de movilizar los escombros provenientes de las excavaciones en el campo del estadio. Para El Salvador.com, Marvin Romero.